En la información del espectador, en la información de Bogotá, Distrito habilitará 348 puntos de vacunación para jornada gratuita de este sábado. La Secretaría de Salud habilitó los puntos de vacunación en diferentes lugares estratégicos de Bogotá, los que esperan atender a más de 23.000 niños y niñas de la ciudad. La Administración Distrital, por medio de la Secretaría de Salud de Bogotá, anunció que tendrá 348 puntos de atención en la Jornada Nacional de Vacunación, que se llevará a cabo este sábado 29 de agosto, como medida para contribuir a la disminución de enfermedades prevenibles, e incluidas en el esquema de vacunación, que es totalmente gratuito. Los 348 puntos de vacunación localizados en diferentes lugares estratégicos de la ciudad, como parques, iglesias, centros comerciales, esperan atender a 23.000 niños y niñas de la ciudad, que acudan a completar su esquema de vacunación. Asimismo, habrá atención en instituciones prestadoras de salud y PS, donde vacunarán a población menor de 6 años de edad, mujeres en edad fértil, embarazadas, jóvenes y adultos mayores. Con la jornada, la Secretaría Distrital de Salud espera proteger a 6.000 niños y niñas menores de un año, pendientes por la tercera dosis de pentavalente, diftería, tétanos, tos ferina, hepatitis B y a hemopilus influenza tipo B. 17.000 niños y niñas de 6 a 23 veces con dosis de influenza estacional, gestantes contra la influenza estacional a partir de la semana 14 del embarazo y contra la ferina a las 26 semanas de gestación. Habitantes de Bogotá de 9 a 26 años contra el virus de papiloma humano. Dentro de las metas del Plan Desarrollo Bogotá Humana, se encuentra mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria del programa a empleado de inmunización SPAI, con énfasis de iniciar y continuar y completar esquemas de vacunación en las edades oportunas, indicó la Secretaría de Salud a través de un comunicado. La entidad recordó que a partir de la fecha y hasta diciembre, la vacuna contra el BPH se aplicará también a mujeres entre los 18 y 26 años, anteriormente era hasta los 17. en otras informaciones de Bogotá. Obra en NQS con 94, uno de los proyectos de ingeniería más complejos. El Instituto de Desarrollo Urbano señala que una vez termine su construcción se mejorará notablemente la movilidad en el norte de Bogotá. El director del IDU, William Camargo Triana, realicó un recorrido por las obras del deprimido de la calle 94 por NQS, avenida 9, al que calificó como uno de los proyectos de mayor complejidad en cuanto a construcción. La obra, que ha tenido años de retrasos y sobrecostos, permitirá eliminar la semaforización en la intersección de la calle 94 por NQS y la conexión con la carrera 19 con lo que solucionará los siete cruces que se generan en el área de influencia de estos corredores viales mejorando los tiempos de desplazamiento. El proyecto comprende la intervención de los costados occidental y oriental de la NQS por calle 94, siendo este último costado el de mayor complejidad porque se localiza la ruta crítica del proyecto representada en la renovación de cinco kilómetros de redes de alcantarillado y el desvío de 730 metros de la red matriz de acueducto del sistema Tivitoc que suministra agua potable a más de cuatro millones de ciudadanos. El proyecto está dividido en doce frentes de obra, de los cuales se recorrieron seis en el costado oriental de la NQS. En la ruta crítica del proyecto se encuentra la construcción de las redes de las empresas de servicios públicos, el hincado de la tablestaca metálica que constituye los muros de contención, el paso desnivel, esta tarea en el costado oriental tiene un avance del 100%. Se requirieron 21 meses para la construcción de las canalizaciones para las redes de las empresas de servicios públicos que se encontraban en la NQS con calle 94, las cuales fueron desviadas a través del barrio Chicó. Asimismo se renovaron las redes del sector. Las afectaciones producidas por la demora en el retiro de sus redes del área de proyecto y las problemáticas presentadas con algunas edificaciones vecinas al mismo han afectado el cronograma de obra en doce meses, señaló el IDU. La primera intersección vial urbana de nivel que se construye en el país con el sistema de tablestaca metálica en el que se construirán 29.000 metros cuadrados de espacio público, 2.5 kilómetros de vías para la intersección a desnivel, 2.8 en vías por donde se desviaron y renovaron los alcantarillados, 146.000 metros de movimiento de tierra, excavaciones y 730 milímetros de desvío de la red matriz de acueducto Tibitoc en diámetros de 60 y 72 pulgadas. Las obras están a cargo del consorcio AIA Concai con la interventoría del consorcio Gómez Cajiao Joico. En la información deportiva. Peckerman, aunque he recibido ofertas del exterior, creo en el proyecto de Colombia. El entrenador colombiano en rueda de prensa dio a conocer los 23 convocados para el partido amistoso contra Perú. Objetivos con nuevos jugadores. Casi el 50% de jugadores que estuvieron en la Copa América no están jugadores que han sido titulares en la selección durante el proceso. Parte de la idea, siendo esta la última fecha FIFA y casi la única, esta es una nómina donde tenemos dos objetivos. Ver jugadores que siempre estamos siguiendo, que tenemos interés, que empiecen a recorrer el camino de la selección, que conozcan el trabajo y la dinámica que realizamos aquí. Paralelamente, debido a que muchos de los jugadores que estuvieron en estos tres últimos años han tenido cambios de clubes de país, consideramos y necesitamos que jugadores los cuales han demostrado su valía dentro de la selección se acomoden al nuevo estándar que tienen en los distintos lugares que están. Nuestros jugadores han pasado muchas dificultades, lo que nos obligó a dejarlos por fuera de la convocatoria para que puedan lograr individualmente su mejor rendimiento. Buscar un mejor ritmo de fútbol igual son jugadores que van a seguir siendo observados en este ciclo. Jugadores nuevos La selección tuvo un proceso ascendiente durante tres años que llevó a Colombia a que Colombia regresara a un mundial después de mucho tiempo. Satisfactoriamente Jugadores nuevos La selección tuvo un proceso ascendente durante tres años que llevó a que Colombia regresara a un mundial después de mucho tiempo y satisfactoriamente terminar con cosas positivas. De esas experiencias tenemos que sacar mucho provecho y tenemos jugadores que pueden seguir dando cosas y quizás otros no. Así que nunca hay que dejar de hacer evaluaciones porque en la selección con lo que se mide es el momento. Por eso explicaba lo que se viene ahora en adelante y todo eso hay que demostrarlo partido a partido pero siempre hay que mirar las cosas a corto plazo. A mediano y largo porque de un día para otro no se puede deshacer nada. Siempre es más difícil construir que destruir y en fútbol hay que seguir construyendo y a veces en la construcción un día un ladrillo se le cayó pero rápidamente hay que reponerlo y hay que seguir adelante. Así es que una mezcla de las dos cosas jugadores nuevos que nos den frescura y que tengan ambición porque la actualidad del futbolista es cambiante. Así que siempre hay que estar mirando jugadores porque siempre habrá unos que hagan lo mejor posible para estar en la selección y el entrenador debe brindarle la oportunidad en el momento que podamos. En minutos otras informaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!